¿Qué es lo que voy a tratar de hacer en los próximos 50 minutos? Hoy de la mañana agregué algunas partes en español, la presentación está en inglés pero obviamente la ponencia va a ser en español y de alguna forma quiero también dentro del marco lo que voy a hacer, ponerlo en el contexto de las dos ponencias de la tarde de ayer que por lo menos escuché, la ponencia de Emilio Sánchez Rojas que él vino con un montón de powerpoint y me tiró un desafío porque él dijo que teorías es muy aburrido. Yo vengo desde el punto de vista de la teoría y voy a tratar con ustedes de hacer lo menos aburrido y ver la parte práctica por un lado y por el otro lado también cierta referencia a la ponencia del profesor José San Martín, no José de San Martín que era el libertador argentino, José San Martín que cuando hablaba de política que se llevaba en Estados Unidos de alguna forma hizo referencia a un marco teórico de realismo y liberalismo. Entonces lo que trataré de hacer en el poco tiempo compreso, trataré de hacer tres cosas con ustedes. Antes de que me haga quisiera saber cuántos de ustedes son estudiantes de relaciones internacionales, han tomado cursos de relaciones internacionales, hay bastante, así que si hablo de liberalismo, liberalismo, constructivismo, tendrán alguna idea pero trataré de referirme en forma muy breve. Entonces lo primero que trataré de hacer es refrescar en forma muy expuesta los paradigmas básicos que tenemos en la disciplina de relaciones internacionales. En segundo término trataré de aplicar estas teorías de relaciones internacionales en términos de seguridad regional. Y en tercer término también tomaré lo que Emilio formuló, el coronel Emilio formuló ayer, que es hablar un poco del tema del tema de las cosas. Vamos a comenzar. En primer término yo pienso que para entender el contexto de la ponencia en el marco de las cordadas, nos tenemos que volver a referir al tema de seguridad. Y acá tengo también el librito que me pasó ayer el profesor Javier Cordán, y hago un poco de promoción que se refiere a la seguridad más allá del Estado, porque hoy día la seguridad internacional no es la seguridad tradicional que nosotros conocemos. Hoy día hacer la seguridad en términos humanos, individuales, regionales, es mucho más complejo. En realidad el contexto de la relación internacional es entender la jornada que llevamos en estos tres días es mucho más complicado de la forma que estudiamos las relaciones internacionales hace muchos años atrás. Parte de lo que voy a decir está basado en un libro que salió hace varios años atrás, del profesor Bobby Luzán, del profesor Oliver, Oliver, que ellos han escrito en un libro a principios de los años 2000 sobre seguridad regional, y la propuesta que les haré es tratar de comparar dos regiones del mundo completamente diferentes. América Latina, con énfasis en América del Sur, y el Medio Oriente. Ahora, para entender esto, tenemos que comenzar con referirnos brevemente a los tres paradigmas. Realismo, es decir, cuando hablamos de los paradigmas de relaciones internacionales, en realidad hablamos de realismo, liberalismo, la escuela inglesa, que no sé cuántos de ustedes han oído hablar de la escuela inglesa, que es la versión grossiana, es una versión intermedia, y constructivismo, que en realidad no es una teoría de relaciones internacionales, sino es algo importado de la sociología. Ahora, cuando hablamos de los paradigmas de relaciones internacionales, en términos de realismo, y si lo hago en forma muy breve, muy escueta, y muchos de ustedes conocen, inclusive lo que dijo ayer el video, que dijo ayer también el profesor San Martín, se refería a real política, él mencionó a Kissinger, no como héroe, sino como una especie de villano, pero en términos intelectuales, Kissinger es un ejemplo de real política. Y el paradigma esencial de las relaciones internacionales sigue siendo el realismo, basado en la primacía del Estado, basado en una visión pesimista de las relaciones internacionales, una visión de conflicto, de estado de guerra, no es otro tipo de guerra, pero es posibilidad de guerra. Los Estados deben, en base a la anarquía, deben basarse en sus propios intereses, lo que se denomina en inglés self-care. El mundo es un mundo de la anarquía, cuando yo no sé si estoy como estudiante, y creo que en España no es diferente de Israel, es la forma que se conducen las carreteras. Eso es el realismo. Con lo que decía Hobbes, somos todos globos en relación uno al otro. Los hombres son egoístas, conflictos, y en realidad todos quieren la supervivencia. La supervivencia es la base esencial del realismo. El realismo político es la tradición, que si estuvieron en la charla de Charles de Emilio se refería a Tucides, empezaron en Tucides, siguiendo por Matthew Belli, llegaron hasta Walsh, Miersheimer, etc. Esa es la premisa sobre la cual se basa la mayoría de las teorías de seguridad, geopolítica, etc. Y el realismo sigue siendo relevante en lugares como el Medio Oriente, entre India y Pakistán, Corea del Norte, Corea del Sur, etc. Ese es el primer paradigma que podemos mencionar. La idea de poder es central al realismo, ¿verdad? Los países quieren el poder para sustentar una seguridad. El mundo es una anarquía, porque no hay un gobierno mundial. Los países no pueden confiar solamente en sí mismos. Puede haber alianzas, cooperación, pero va a ser muy complicado. Y todo se basa en la distribución de poder. El segundo paradigma de relaciones internacionales es el paradigma liberal. Y acá quiero esclarecer porque el término liberal es complicado. Yo sé que aquí o en muchos lugares liberal es alguien que es progresista. El liberalismo en relaciones internacionales se basa en la filosofía liberal y de alguna forma es muy diferente al realismo, en el sentido que la realidad mundial es mucho más heterogénea. Para un realista no importa qué tipo de régimen político existe. Al fin y al cabo, la Unión Soviética, que el paz descanse o no, Estados Unidos se comportaba en la regla de la fría de la misma forma. Para un liberal en relaciones internacionales es muy diferente si un país es democrático o un país es autoritario. Y en ese sentido los países son heterogéneos. La realidad es heterogénea. Los liberales nos formulan lo que se acerca quizás a la única ley que tenemos en relaciones internacionales que es la ley de la paz democrática. Denme dos democracias y veremos que prácticamente no van a salir una guerra, van a salir un conflicto pero no una guerra. Los liberales sustentan que los países no solo buscan seguridad, sino que buscan a veces, y no seamos cínicos, a veces buscan un mundo mejor. A veces quieren imponer democracia. Por eso es que en la ponencia de José San Martín ayer, yo estaba comentando con él de esta manera, que los neocons, los neoconservadores que apoyaban a Bush en la invasión a Irak, actuaban en forma muy realista, muy brutal, pero con una visión liberal, porque ellos querían imponer la democracia, que no es una visión realista. Yo no estoy quizás confundiendo, pero lo que quiero decir es que a veces los liberales en relaciones internacionales no son necesariamente pacifistas. Van a salir a guerras decusadas, van a salir a guerras ideológicas. En cambio, realistas a veces no van a salir a la guerra porque se van a fundar en cuestiones de interés nacional. Para los liberales la moralidad existe en relaciones internacionales, para los realistas no. Los realistas actúan con prudencia, los liberales con vehemencia. Los liberales a veces van a salir a guerras totales. Y de hecho, no pensemos que países democráticos liberales son más pacifistas, porque si vemos la lista, la lista incluye a países como Estados Unidos, la Gran Bretaña, India, Israel, han hecho más guerras que países no liberales. Ahora, para los liberales la gran diferencia es que hay posibilidad de progreso en relaciones internacionales. Porque para los realistas lo que fue, lo que será, como los franceses dicen, plus a change, plus a la vexos, las cosas cambian, siguen igual. Para los liberales hay posibilidad. Vamos a llegar a la urbana. Y eso es una visión muy diferente que crea la posibilidad de cooperación en relaciones internacionales, de instituciones, y la anarquía en relaciones internacionales no es tan grave. Segundo paradigma. Tercer paradigma es la escuela inglesa, que probablemente la conocen menos. La escuela inglesa es algo ecléctico que no se conoce bien en Estados Unidos. Si conoce más en Europa, en Gran Bretaña, es una visión intermedia. Y como tengo entendido, me estás comentando tú, Javier, que relaciones internacionales acá tienen que ver con derecho internacional. Esa es la visión. La visión de la escuela inglesa es la visión de una sociedad internacional. Entre realismo y liberalismo, hay una visión en la cual se puede hablar de una sociedad regional o internacional, en la cual los países tienen normas comunes, instituciones comunes, intereses comunes. Hay conflictos, inclusive hay guerras, también guerras justas, pero hay posibilidad también de cooperación. Y el último paradigma que está muy de moda, no sé si estará de moda aquí en España, entre ustedes, pero está muy de moda y se ha hecho mainstream, es el constructivismo. Ahora, el constructivismo, como dije, no es una teoría de relaciones internacionales, sino se la importa de la sociología y de alguna forma es muy parecida a la escuela inglesa, quizás un poco más obtusa en su formulación, pero si la tengo que explicar de pie en dos minutos, la idea del constructivismo es que no hay una realidad objetiva y material, sino que toda realidad es una construcción social. Tengo que traducirlo, porque esto suena en chino básico. La idea de una construcción social implica que la realidad de las relaciones internacionales se construye a través de identidades y normas. Es que lo puso bien e hizo toda su carrera del título del artículo del señor Alexander Weld, que en su momento le escribió un artículo muy famoso que se llama Anarquía es lo que los estados hacen de eso. Anarquía es lo que los estados hacen de eso. Él salía en contra de Weld porque la premisa realista es que la anarquía es algo básico, que no cambia. Y lo que alegaba Weld es que la anarquía es algo que se construye en las relaciones sociales entre estados. Para darles un ejemplo muy concreto, entre España y Portugal, no llevo corrida la relación, pero se puede dar como ejemplo, entre Estados Unidos y Canadá, entre Argentina y Uruguay, si dejamos de lado el tema de las capileras, hay una anarquía que es benigna. Entre Israel y Siria, o Israel y Irán, hay una anarquía que no es benigna. En algunos casos hay una anarquía, pero hay función de cómo los estados la construyen. Entonces, el constructivismo, de alguna forma, se ha apropiado de las relaciones internacionales prácticamente, haciendo hincapié en temas como normas e identidad. Ok. Esta es la primera parte en la cual me referí en forma muy escuenta, por eso quiero dar lugar a preguntas para esclarecer, quizá la parte más provocativa, que se refiere al tema teórico. Ok. Si están conmigo, acá estoy jugando con el mouse, vamos a pasar a la primera comparación. La primera comparación, ahora vamos a pasar a la primera comparación, que va a ser la aplicación de los paradigmas de relaciones internacionales, nuevamente de forma telegráfica, a dos diferentes regiones del mundo. Entonces, lo que dije, el realismo, veamos cómo funciona en el contexto de Latinoamérica, con hincapié en la América del Sur, que es el tema que académicamente desarrollé durante muchos años, y el tema del Medio Oriente, que no he escrito muy poco sobre el Medio Oriente, pero enseño, enseño, parógicamente enseño en español, en inglés, no en hebreo, porque no me consideran experto del Medio Oriente, ahora ve, no sé, pero a título de comparación puede salir interesante. Si tomamos el realismo, es decir, ahora vemos cómo los paradigmas actúan en términos regionales, no en términos del sistema internacional. Tomemos ahora de acá, en los próximos 20 minutos, trataré, en lugar de hablar del mundo en general, vamos a hablar de dos regiones. Nuevamente, en forma telegráfica, confundiéndolos y abriendo lugar a precios. Si vemos a Sudamérica, en términos realistas, si esencialmente Sudamérica, no Latinoamérica, porque América Central está demasiado cerca de Estados Unidos y México más, como decía Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Pero si hablamos de Sudamérica, que está más lejos, es un subsistema, vemos que América del Sur es una anomalía en términos realistas. Lo ha dicho Horstic, escrito al respecto, que es una zona de paz. Lo mencionó también en el medio, en términos de seguridad, en América del Sur, prácticamente no ha habido guerras, desde la guerra del Pacífico, Chile, Bolivia y Perú, con excepción de la de Chaco, que fue a Trost, y Perú-Ecuador, que la última fue en 1995. Pero prácticamente no ha habido guerras. América del Sur, o Latinoamérica, es una zona realista en términos que los Estados son primordiales. Hay un problema de pasar la soberanía a, digamos, estes supranacionales como el caso bloqueo. Por eso es que la integración en América del Sur no ha avanzado tanto. Hay nacionalismo de varios países, y en términos realistas de balance de poder, que es la herramienta esencial, lo interesante del caso, si vemos la historia diplomática de América del Sur, no ha habido balance de poder en términos formales. Sí ha habido una competencia entre Argentina y Brasil, yo lo digo como Argentina, que Argentina le costó como Argentina, Argentina le costó muchos años reconocer la primacía brasileña. Formalmente, esto pasa solamente en 1978 cuando se firman los acuerdos de Taipú, porque Argentina siempre se quería potencia. Nadie se lo creía, pero Argentina se lo creía. Brasil hoy día es la potencia, pero no ha habido balances de poder formales en América del Sur como los ha habido en otras regiones del mundo. En términos del Medio Oriente, si pasamos al Medio Oriente y hablamos del realismo, se lo ve de afuera como típicamente una zona de guerra, una zona de conflicto. Pero nuevamente, acá es más complicado porque hay conflicto, por ejemplo, el conflicto de la Israelí, dentro del mundo árabe no ha habido tantas guerras. Ha habido, tuvo la guerra entre Irak y Kubey, hay una guerra, la guerra más cruzante del Medio Oriente fue la guerra entre Irak y Irán, pero Irán no es un país árabe, pero es parte del Medio Oriente. Como en América del Sur hay la primacía de los estados en el Medio Oriente, la, digamos, la ideología para el paradismo transnacional ya no está de moda, eso es, eso es igual, histórico, eso es parecido a América del Sur, históricamente no fue siempre así, en los 50 y 60, la época de Nasser, había una ideología que trascendía la primacía del Estado, entonces había una competencia entre los dos tipos de ideología de nacionalismo, nacionalismo de un país, lo que se llama Guantanía, patriotismo, y el nacionalismo caumea del mundo árabe. Y a diferencia de América del Sur, sí ha habido en la historia del Medio Oriente una serie de, una enorme serie de alianzas y balances de poder. Es un sistema multipolar en el cual tradicionalmente Egipto ha sido uno de los ejes y ha habido otros países que han competido con Egipto en su momento, Irak. Hoy en día en la región hay obviamente potencias no árabes, Irán, Israel, Turquía, que son tres países muy importantes que no son parte del mundo árabe. Ok, pasamos brevemente porque veo que a este paso van a necesitar tres horas y tengo que ser puntual. Pasemos al liberalismo en forma muy breve. Ahora, el liberalismo si lo aplicamos a ambas regiones vemos que en términos de América del Sur hay cooperación, cooperación a título económico especialmente en los últimos 20 años, hay organizaciones internacionales, la interdependencia que es un elemento liberal ha mejorado mucho en los últimos 20 años, ejemplo Mercosur, hoy día hay un montón de organizaciones nuevas en el contexto de América del Sur, una sur, hay una nueva que crearon el año pasado una comunidad de países latinoamericanos y el tema de la paz democrática en América del Sur no ha sido relevante para explicar la paz porque la paz precedió la democracia pero al momento que los países del cono sur pasan a ser democráticos la paz mejora es decir, la paz hace como cuando uno pasa de clase turista a clase business upgrade es decir, la paz mejora y pasa de paz negativa lo que mencionaba ya en el video a una paz más estable es decir, hay un elemento importante de democratización en América del Sur que tiene lugar en los 70 y los 80 que eso mejora las relaciones de seguridad tal es así que en América del Sur hoy en día podemos decir que hay una seguridad y cooperación a nivel de una sur a pesar que tenemos que diferenciar entre la parte septentrional y la América del Sur todavía hay muchos problemas de los cuales hay mucho de eso en el libro editado por Gabriel que están es decir problemas que hay en Colombia Colombia, Venezuela y demás mientras que el cono sur que tradicionalmente era el lugar de conflicto se ha transformado en una zona de otros si tratamos de aplicar el liberalismo al Medio Oriente es más complicado la cooperación entre los países ha sido limitada hay organizaciones internacionales hay algunas digamos les puedo comentar hay una organización de cooperación de los países del Golfo hay una organización de los países del norte de África está la Liga Árabe que tendría a ser como la OES que es una organización a título de cooperación interestatal pero el grado de interdependencia es muy grande que eso es típico de muchas regiones del tercer mundo que la cooperación económica son con países del norte en lugar de entre los países en sí la paz democrática cuando esto lo he escrito ha sido irrelevante ahora puede ser que esto cambie si vamos a ver qué es lo que va a ocurrir es una gran pregunta como consecuencia de las revoluciones en el mundo ahora ha habido elecciones democráticas que nacen en la historia en Tunisia hace unos días vamos a ver qué va a ocurrir es decir esto puede ser una gran pregunta qué es lo que va a ocurrir a la teoría de paz democrática y eso es algo en lo cual voy a volver a hacer hincapié en términos por ejemplo del conflicto árabe israelí si los países árabes son democráticos ¿van a hacer la paz con Israel o no? porque puede ser al revés de hecho Israel ha hecho paz con países no democráticos como Jordania y todo y demás es decir el tema de la democratización que es lo que estamos viendo y no tenemos realmente un sentido como para analizarlo de hecho en la primavera árabe que se ha transformado en el otoño árabe no lo podemos saber es decir resumiendo liberalismo y medio oriente en principio suena un poco oximorón no demasiado coherente sin mencionar que es una gran pregunta y creo que eso se mencionó también ayer en la ponencia de Emilio en qué sentido Islam puede conciliar con democracia como el caso de Turquía que Turquía es una democracia que el partido que gobierna sus partidos islámicos modernos si pasamos a la tercera espero que no se esté abrumando todavía si pasamos tenemos tiempo hasta las 11 tenemos tiempo de acuerdo mi reloj tengo 25 minutos lo que se puede es decir 25 minutos un montón la tercera el tercer paradigma de relación internacional es la escuela inglesa les recuerdo la columna de la izquierda es América al sur del lado derecho al medio oriente en términos de América al sur y acá resulta fácil al respecto se puede hablar de América del sur como una sociedad regional es decir encaja bien es decir uno piensa en términos de sociedad regional lo primero que se viene a la cabeza es la Unión Europea que era un poco el tema que tenía que hablar mi colega Alfredo que no ha podido venir ahora sociedad regional como decía si hablamos de América del sur hay normas comunes hay derecho internacional hay instituciones como y acá me jacto como latinoamericano es decir yo soy completatista y sofrénico ¿no? a la región americana es decir como latinoamericano ha habido normas de resolución pacífica de conflictos que América Latina eso no sea muchos de ustedes estudian supongo derecho internacional se les largo la palabra para jactármelos acá a mí me gusta jactar ¿no? un tipo sidetis ¿saben lo que es? ¿no? sí bueno la ocasión de explicar un tipo sidetis es una norma que viene del derecho romano que en relación internacional implica que los países aceptan reconocer sus fronteras coloniales y un tipo sidetis los países latinoamericanos luego de la guerra de la independencia que son esencialmente salvo Brasil y todos los demás deciden aceptar las fronteras coloniales del derecho romano de ustedes estamos acá en España así que esto es muy relevante y de hecho esa es una norma que no resuelve todos los conflictos pero ayuda mucho porque de hecho implica que las fronteras coloniales van a ser conservadas por los nuevos estados luego la independencia esta norma es una contribución de América Latina y suena un poco bombástico a la humanidad porque esta regla de un tipo sidetis luego va a ser adoptada en otras regiones del mundo ustedes vean el mapa de África el mapa del Medio Oriente van a ver las reglas es decir esto ha sido trazado por los las potencias coloniales y de hecho los países africanos en los años 60 deciden la misma regla deciden para no abrir la caja de Pandora si se dice entonces aceptemos las fronteras coloniales a pesar que corten digamos grupos étnicos de ambos lados de la frontera y eso ocurrió lo mismo con post Yugoslavia a ver si en forma trágica ocurrió lo mismo con post Unión Soviética es decir hay una serie de normas que han regido las relaciones en América Latina y de eso explica el hecho que mencioné antes por qué en América Latina esencialmente en América Latina no han ido huertos ahora aplicar la teoría de la escuela inglesa al Medio Oriente es más complicado pero no es imposible lo que quiero postular es que capaz que es una visión que no digamos una visión que no es paradigmática que es quizás inusual si dejamos de lado en el Medio Oriente los países no árabes en sí, Irán Turquía e Israel en términos del mundo árabe se puede quizás hablar también de una sociedad regional un sistema huestfalliano de acuerdo a la paz de huestfalla representado por la Liga Árabe prácticamente prácticamente no ha habido como dije guerras entre países árabes en sí ha habido intervenciones a veces Líbano y demás y ha habido normas comunes el derecho internacional quizás ha sido más limitado que en América Latina pero se puede aplicar ahora si pasamos finalmente al constructivismo nuevamente lo que los constructivistas alegan que hay una identidad común yo creo que en América Latina esa identidad común existe capaz que no se ha traducido en términos políticos de integración está en las canciones de la difunta Mercedes Sosa pero hay una identidad común hay un sentido de fraternidad de hermandad en términos del mundo árabe eso también ha existido en términos de caumía de un pan nacionalismo árabe hay normas comunes que he mencionado del lado latino del lado árabe quizás también y en términos de América Latina especialmente de América del Sur se puede formular un concepto que es liberal y constructivista se llama comunidades pluralistas de seguridad estoy tirando un poco de teoría la comunidad pluralista de seguridad es un concepto desarrollado por Karl Deutsch hace 50 años que se refería esencialmente al Atlántico Norte o es el caso de Europa pero la propuesta esta es que en América del Sur se pueda hablar especialmente del Cono Sur con una comunidad pluralista de seguridad una comunidad pluralista de seguridad es una región o por lo menos dos países que sustentan una identidad común y que si tienen conflictos lo van a resolver por la forma específica como estaba mencionando ayer en la cena a Javier mi comparación para explicar a los estudiantes es un buen matrimonio en un buen matrimonio hay también no se han reído pero me importa en un buen matrimonio hay una bueno capaz porque no están casados tú probablemente no están casados sabes de que estoy hablando hay una identidad común un we feeling y hay al mismo tiempo identidades paralelas hay conflictos porque si no el matrimonio sería muy aburrido pero los conflictos no tienen que llevar como esas películas de Michael Douglas la guerra de las rosas no los conflictos se deben resolver pacíficamente en términos de América del Sur se puede hablar de una comunidad de seguridad que es un tema esencial para entender el tema de esta jornada en términos del Medio Oriente es más complicado quizás se podría hablar de una comunidad progresista de seguridad en el contexto del Golfo Persico es inclusive una organización que incluye a la Arabia Saudita y los pequeños países petroleros que de alguna forma pueda responder a esta categoría en otros contextos no hay una comunidad de seguridad se habla mucho más de conflictos quizás de regímenes de seguridad ok vamos a pasar esto es abrumador para mí también no crean solo para ustedes a el estamos todavía en la segunda parte pero estamos avanzando voy a seguir un poco con esta misma idea pero ahora en lugar de hablar en términos generales quiero referir un poco más al tema de las jornadas y hablar de teorías de relaciones internacionales y nuevos desafíos a la seguridad que es de alguna forma el libro tuyo Javier es decir la seguridad más allá del Estado y lo que voy a hacer es nuevamente jugar un poco con los paradigmas y referirme a digamos los tradicionales desafíos en la seguridad y luego los nuevos los tradicionales si hablamos nuevamente de América del Sur de Latinoamérica hoy en día en la región esencialmente en América del Sur han desaparecido las hipótesis de conflicto yo visito Argentina los últimos años anualmente voy a dar clases y refrescar el español corteño y lo que me sorprenda y tengo muchos alumnos militares que hace hoy día el ejército de la Argentina ya no es un factor político interno y Argentina no tiene enemigos entonces lo que hace el ejército de la Argentina es funcionar como fuerza de paz está muy bien es decir suena ideal de hecho no hay hipótesis de conflicto por lo menos en el cono sur como ustedes saben Brasil que de hecho es una potencia se está armando y ha comprado ha comprado creo que ha cooperado con Francia desarrolla va a desarrollar submarinos y portaaviones etc ahora vamos a decir contra quien ahora del punto del grado argentino eso no se lo ve ya como una amenaza es decir no hay hipótesis de conflicto eso se ha acabado en términos del medio oriente la situación es mucho más complicada en términos tradicionales el conflicto de Israel persiste el core digamos la base el corazón del conflicto es el conflicto con los palestinos que no es un conflicto tradicional pero existe obviamente un estado de guerra es decir un conflicto con Siria y se habla y eso se mencionó al pasar en las ponencias de ayer del tema de Irán es decir un posible conflicto inclusive no quiero hablar de católico nuclear pero un conflicto entre Israel y Irán es decir todavía eso persiste en términos tradicionales lo que es interesante y me trae aquí a presentar un poco el libro editado por el profesor Cordán el profesor Aposo y el profesor Baquez que te han pedido a los tres tú has hablado de Pilar y no ahora de las Cordán también son los nuevos desafíos los nuevos desafíos a la seguridad del lado realismo en términos de América Latina son las cuestiones que tú mencionabas que es el tema que me ocupo hoy día que es hablar de términos no de seguridad a título internacional tradicional sino por ejemplo la seguridad personal o la seguridad humana es decir en términos de América del Sur hay una serie de temas que hacen la región siendo peligrosa en términos de violencia pero no una violencia externa sino una violencia interna la posibilidad de secuestro de crimen de robo de asesinatos las estadísticas respecto a Colombia y a México en los últimos cinco años son espeluznantes decenas de miles de personas han muerto en la guerra emprendida por México contra las drogas y lo que ocurre en Colombia son los nuevos temas de seguridad que es el título de la conferencia ¿verdad? de esta nueva década o el siglo XXI el crimen transnacional cierta presencia de terrorismo en América del Sur y la inseguridad y la inseguridad a título privado y si son los nuevos temas que también si miramos el lado yanqui son los temas que incunden las relaciones entre Estados Unidos y América Latina el tema de las drogas el tema de la inmigración y la guerra si vemos el lado del Medio Oriente también vamos a ver que en los nuevos desafíos a la seguridad hay nuevos tipos de guerras por ejemplo en el conflicto de Israel las últimas dos guerras no fueron guerras internacionales sino fueron guerras internésticas la guerra entre Israel y Hezbalán en 2006 la guerra entre Israel y Jamás en 2008 y 2009 terrorismo que es un tema que tú lo llevas también lo lleva José y mucha gente es un tema que tiene relevancia en el contexto del Medio Oriente ya sea Al-Qaeda por un lado ya sea en otras organizaciones y en el Medio Oriente para hacer las cosas todavía más complicadas y la suerte es que ustedes se quedan en Granada y todos me están volviendo mañana a Jerusalén es la posibilidad de una confrontación nuclear entre Israel e Irán y si agregamos el tema de la inseguridad doméstica nosotros no podemos saber en el término del Medio Oriente cuáles van a ser las consecuencias de la primavera porque hemos visto diferentes resultados en Tunisia más o menos las cosas se han dado en un barco pacífico en Libia ha habido una guerra civil con una intervención humanitaria de parte del occidente que ha terminado es decir con la muerte de Kadhafi que pienso que nadie que están todos de fiesta pero nadie se fue al velorio para Kadhafi pero la forma que terminó lo mencionó también Pepe ayer no fue lo más adecuado ¿no? entonces eso agrega que hay una inseguridad doméstica eso se ve en Egipto en Egipto hoy día que de hecho no hay una democracia sino que hay una junta militar en términos transitorios hay una inseguridad doméstica que no existía en el régimen anterior no con eso quiero decir como sugería Emilio ayer que es preferible una dictadura pero tenemos en cuenta que este proceso de democratización puede llevar a una mayor inseguridad incertidumbre en términos domésticos ok ahora cambiarlo de tema pasarlo de seguridad desafíos a posibilidades podemos decir que en términos de liberalismo aplicando cuestiones de seguridad en América del Sur hay una consolidación de democracias y hay se habla más de la posibilidad de governance que no sé cómo traducido el español no hay gobierno sino gobernanza gobernanza regional gobernanza es uno de estos nuevos conceptos que desarrollamos en relación internacional pero no tenemos demasiada idea de lo que es para lidiar con la globalización en América Latina hoy día se habla más y más de la posibilidad de gobernanza regional que es de alguna forma una misión liberada en el medio lente en ambos temas simplemente señalo un signo de interrogación y por último si pasamos y acá los puse juntos a la escuela inglesa al constructivismo en términos de nuevos temas de seguridad en América del Sur se habla de una integración regional que de hecho ya existe la pregunta es cómo traducirlo en la práctica y se habla como dije de una comunidad de seguridad en términos de medio oriente son signos de interrogación lo que es interesante por ejemplo de mencionar aquí es y acá difiero con la postura de Emilio Sánchez de Rojas que ayer aludía que la propuesta del presidente palestino de la Nación de la Unidad fue un error en mi análisis no fue un error sino fue un intento astuto de internacionalizar el conflicto israelí-palestino y que de alguna forma es hacer hincapié en términos de las normas y de la entidad de la comunidad internacional ok con eso terminé la segunda parte yo sé que me quedan diez minutos para hablar de forma muy breve y acá no voy a hacerlo todo pero lo que sí no sé Javier si los que quieren se pueden mandar por correo electrónico si quieren digamos el outline es decir las notas de la ponencia el tercer tema antes de llegar a las conclusiones que quería hacer de forma muy breve y como ya de hecho he hablado de otros temas entonces hay de cierta forma voy a volver a repetirme que los académicos hacemos todo el tiempo es hablar del tema de paz como concepto de seguridad que era también lo que proponía Emilio Sánchez Rojas ayer la importancia en términos de seguridad no solo de hablar de guerra porque de guerra hablan todos sino hablar de paz y de hablar de diferentes posibilidades de paz y esto es algo que hemos desarrollado y somos pocos los que hemos escrito el tema que entre como hay diferentes tipos de guerra hay diferentes tipos de paz la paz negativa es la ausencia de guerra la definición legal pero luego existe la paz estable que es la paz cognitiva en la cual la posibilidad de guerra ya no se coencibe y dentro de la paz estable existe la posibilidad de una comunidad priorita en seguridad y hay un segundo tema que como se me está yendo el tiempo no lo voy a mencionar pero si alguien quiere hacer una pregunta podemos volver es una forma de decir voy a hablar de eso después en las preguntas ese es el tema del cambio de pacíficos territoriales ahora esto ya hablamos entonces lo que podemos hacer si nosotros vemos en forma histórica podemos ver acá está podemos ver una comparación nuevamente entre América del Sur y el Medio Oriente en términos de paz América del Sur zona de paz entre 1883 y 2001 con las inscripciones que figuran en la pantalla como dije Chaco que fue una guerra atroz en términos europeos 100.000 huertos Perú-Ecuador que fueron guerras pequeñas pero de envergadura para los países 1941-1981 y el empate de 1995 que da la posibilidad de un acuerdo de paz en 1998 la guerra de las Malvinas y acoso también en inglés cuando digo Jocla en Argentina me mata es una guerra extra-regional porque es Argentina y la Gran Breta si vemos en el Medio Oriente depende del lado derecho que la lista de guerras es mayor es decir hay un número de guerras por ejemplo en el contexto del conflicto de la guerra israelí la primera guerra envergadura los que los israelíes llamaban guerra independencia los palestinos llaman catástrofe 1947-49 56-67 69-70 73-82 2000 ahora aparte del Medio Oriente hubo la guerra de Ida-Ida que era la guerra de mayor envergadura y a Kuwait que en la guerra de la coalición de Bushes Padres que acá se ha alabado el día de ayer especialmente José San Martín alabó la labor de Bushes Padres a diferencia de Bushes y la invasión era 2003 que probablemente iba a ser 2003-2011 porque en diciembre los americanos los norteamericanos como debemos decir no americanos sino norteamericanos están chingados ahora ha habido en términos hay otra categoría que quiero mencionar brevemente para vuestra información ha habido guerras intermésticas en el Medio Oriente es decir guerras intermésticas el concepto interméstico es esencial para entender la seguridad del siglo XXI es una mezcla entre internacional y doméstico guerras civiles con implicaciones internacionales o guerras de intervención de poderes exteriores por ejemplo ha habido en el caso del conflicto árabe-israelí se puede mencionar la primera entifada o esencialmente la segunda entifada en términos de víctimas se puede mencionar la guerra de Irak como creo que lo mencionó creo que fue o Emilio o Pepe Ayer que luego de un periodo internacional se transforma en una guerra de intervención interna la guerra en el Shemel la guerra en el Líbano que no la mencionan ahora en términos de tipos de paz en el caso de América del Sur ha habido una paz negativa hasta los años 80 luego que viene la democratización pasa a ser una paz estable en términos del Medio Oriente por ejemplo si hablamos del conflicto de Israel hay un estado de guerra parte del conflicto de Israel respecto al libro de Asilio hay una paz negativa entre Israel y Israel por ser Jordania no hay amor para decir de una forma eufemística pero la paz es congelada fría como quieran llamarlo pero se mantiene y hay demasiada paz estable en las relaciones entre la mayoría de los países sabes entre sí y por último bueno acá se nos fue el tiempo así que ignoremos lo que está escrito y nuevamente se puede aplicar que de hecho ya lo hemos hecho entonces vamos a trascendir también de este slide se puede aplicar como explicar esta zona de paz nuevamente a través de las diferentes paradigmas que es un ejercicio intelectual similar a lo que hice en la primera media hora de la ponencia es decir se puede explicar la paz vamos a un ratito para darles un ejemplo es decir acá es más fácil explicar la paz del lado de América del Sur ¿no? si vemos el realismo la paz se explica como función de balance de poder pero como es que balance de poder es muy relevante o como función de la potencia hegemónica ahora América del Sur se vislumbra a Estados Unidos como potencia hegemónica es una actitud o una análisis que yo no comparto pienso que esta situación no ha sido tan importante en la relación del Mercado Sur Brasil ha sido mucho más importante y Brasil y esto no se les pasó también un dato histórico no sé ustedes saben que la la bulebral más importante del río donde está el carnaval se llama Río Branco ahora no sé cuántos aquí saben quién era el señor Río Branco el señor Río Branco era un varón aristócrata era un genio y era el canciller brasileño durante muchos años durante su labor a principios del siglo XX Brasil logra cambiar sus fronteras territoriales por vías pacíficas prácticamente todos sus vecinos es decir Río Branco en términos de relaciones internacionales es más importante que Vizpar porque Vizpar lo hizo atraer a guerra Río Branco lo hizo como uno dice a estilo la zamba brasileña es decir lo hizo a veces amenazando a veces comprando a veces sobornando sin dar un tiro y eso implica que luego Brasil se transforma en la potencia status quo eso explica por qué Brasil ha estado siempre interesada en mantener la paz en América del Sur en el Medio Oriente nuevamente no podemos explicar zona de paz tampoco podemos decir quiénes son las potencias hegemónicas Israel no es la potencia hegemónica es decir nadie va a aceptar esa premisa Irán tampoco la potencia hegemónica o ir hasta Turquía que el primer ministro de Turquía es un político muy hábil pero que en parte del mundo grave capaz que tiene el temor que él se crea el nuevo sultano ¿no? recreando el nuevo automanismo entonces eso más o menos no se da lo que es interesante una paz negativa a veces es función de una amenaza externa parte de la explicación en términos de América del Sur ha sido el temor hacia Estados Unidos como una fuerza hacia la paz en el caso del Medio Oriente Irán ha sido y es una amenaza a ciertos países Israel ha sido y es una amenaza o considerado una amenaza a ciertos países bueno liberalismo ya hemos hablado del tema el tema de la paz democrática entonces voy a llegar a las conclusiones para tratar de tener los 50 minutos que prometí me quedaron 3 las conclusiones nuevamente y esto ya no es en términos teóricos sino en términos en pico si vemos América del Sur en la nueva década temas que tenemos que tomar en cuenta si ustedes quieren de todo me injunge si es que existe en español de temas que he presentado en América del Sur la integración regional no solo como tema económico sino como tema geopolítico como tema de estrategia de seguridad una de las razones por las cuales se crea UNASUR es una función geopolítica cooperación de seguridad no solamente a título económico los nuevos temas de seguridad que he mencionado que son las nuevas amenazas a la seguridad no la seguridad internacional tradicional de guerras y de conflictos armados o hipótesis de conflictos sino la inseguridad doméstica temas transnacionales de traficantes de drogas de guerrilleros terroricos que son todos a veces parte de la misma familia actores transnacionales yo digo a veces estos que actúan en drogas son parecidos como las multinacionales más o menos quieren lo mismo es decir quieren hacer dinero etcétera pero son los nuevos temas de seguridad el tercer punto que creo que es esencial para comprender el rompecabezas de la seguridad de América del Sur es el rol de Brasil Brasil hoy día no solo que es un actor regional sino que es una de las potencias emergentes lo que Emilio formulaba ya como parte del BRIC y a Brasil capaz que América del Sur está quedando chica y para entender seguridad de América del Sur hacer la diferencia entre el norte de América del Sur que todavía es una zona más convulsionada tanto por el señor Chávez como por lo que ocurre en Colombia a diferencia de América del Sur del cono sur en la cual las relaciones entre Argentina Chile y Brasil los ABC que históricamente fueron relaciones de tensiones y de posibilidades de guerras se han transformado en relaciones bastante cordiales de comunidades en el medio oriente yo creo que los temas para considerar el retorno de Turquía a la región lo cual agrega otro elemento de multipolaridad al esquema regional Irán y el tema de la proliferación nuclear las revoluciones en el mundo árabe que no sabemos exactamente cuál será el impacto pero acá quiero sugerir nuevamente la paradoja de la paz democrática esto fue formulado hace muchos años atrás por un profesor que yo admiro porque él escribe en inglés si uno lee el libro y no se duerme se llama John Mueller y a él ha escrito un libro sobre el tema de la obsolescencia de la guerra entre países desarrollados y su postura es que la teoría de la paz democrática no explica demasiadas cosas hay teorías más importantes por ejemplo teoría del desarrollo económico países desarrollados no van a la guerra porque la guerra es una estupidez es probablemente el argumento que si estaría acá escribiría mi colega el profesor Tobías que es un economista y que cree mucho en la fuerza de la economía como factor de seguridad ahora lo que voy porque estoy cumpliendo a mí es una digresión es que la paz democrática en términos del Medio Oriente puede ser una contradicción porque como decía en su momento los únicos países con los cuales Israel ha hecho la paz por ejemplo intentó la paz con el señor difunto Arafat que estaba lejos de ser un demócrata hizo la paz con Sadat y Sadat era Egipto y ahí así el sebeiriano en términos autocráticos hizo la paz con el rey José que es un señor que hablaba un inglés bristánico excelente muy afable pero también autocrático en cambio la pregunta es si hay una real democratización si eso va a llevar a la paz y eso no sabemos porque si uno se pone a ver en términos de quién es democracia eso es más tu tema ¿no? de política comparada aparte de Israel dentro del Estado de Israel me refiero como democracia Líbano tiene sus elementos democráticos los hay obviamente en la autoridad palestina ¿no? y los hay inclusive yo diría y suena quizás no por intercorrer dentro de la sociedad idealista es mucho más complicada de lo que uno piensa pero no sabemos que si hay una democracia veraz por ejemplo en Argelia se intentó hubo democracia subió el Islam y hubo un golpe de Estado en qué medida el hecho que el mundo árabe se transforme en una democracia va a llevar o no llevar a una posible paz en el conflicto no tengo una respuesta al respecto pero como mencionaba por ejemplo el caso alentador de Tunisia estaba diciendo el otro día que en Tunisia ahora han sacado a la constitución un párrafo en el cual prohíben relaciones con Israel ¿no? en cuanto a regímenes anteriores autoritarios hay una cierta cercanía es decir acá puede haber una contradicción a pesar que si me preguntan yo pienso que hay que apostar de hecho a las democracias porque paz con regímenes autoritarios son paz a nivel de la elite política no son paz con los pueblos la retirada de Estados Unidos de Irak es otro tema que de alguna forma nos estamos acercando a diciembre y Estados Unidos se está yendo de Irak como bien lo decía ya José capaz que lo está presentando como una victoria y dos puntos para concluir como en América al sur hay que diferenciar entre regiones creo que en el medio oriente también esto me basa en lo que escribieron Ruzán y Oleg Weaver Magreb Levante y Golfo es decir el epicentro que ocurre en el medio oriente es el levante el levante me refiero claro es decir el levante me refiero a Líbano Israel los territorios palestinos Irak Cordán el Golfo es otra subregión que es obviamente muy importante con el tema del petróleo y el Magreb que tú lo llevas es interesante pero al menos importante en términos estratégicos a pesar que ahora digamos empezó en el Magreb todo este efecto dólar y el último punto con el cual os voy a dejar y quiero abrir a preguntas y también sentarme y respirar es que en mi formulación si vemos en términos de seguridad y yo creo que acá hay una especie de espejismo y esto lo veo oficialmente se lo ve en el exterior en mi análisis el conflicto de la misralía no es necesariamente el epicentro de la región es importante pero en la región en términos de seguridad hay otros elementos para conseguir ok con esto me callo me disculpo que me he pasado tres minutos y sugiero si el profesor Montal está de acuerdo abrir a jugar al tiempo muchas gracias muchas gracias a ti la verdad es que como moderador prácticamente sobro yo aquí hoy porque te has moderado tú mismo has cumplido estoicamente y pacientemente reprimiéndote posiblemente tu dices máxima el tiempo que se te había asignado los tres minutos entrando de la de la bibliografía académica con lo cual pues podemos decir que prácticamente ha satisfecho las expectativas de los estudiantes iniciales bien yo creo que aunque él ha señalado que se trate de un ping pong en función del número de preguntas hay temas suficientes él ha planteado pues prácticamente toda toda una asignatura en el plano teórico y al mismo tiempo aplicado como nos había adelantado a un copa activismo entre América del Sur entre Sudamérica y el conflicto del Oriente no se o no entonces hay materia suficiente para tanto desde el punto de vista teórico como aplicado para formularle las preguntas en función del número que haya bien si se rompe el hielo inicialmente cuando tenemos una o varias tandas arrumbando las preguntas primera la tanda solicitantes de palabra aquí hay dos tres pues vamos a tomar especiales entonces si te parece como ha dicho Ari decid vuestro nombre inicialmente para identificarlos y a partir de ahí formuláis la observación o pregunta que que estima ahí oportuna en primer lugar quien tiene la palabra que la ha dejado al micrófono aquí hola buenos días yo soy Juan Miguel y quisiera preguntarle por el proyecto de integración ALBA en América del Sur por el proyecto de integración ALBA el proyecto que lidera Venezuela y así también por cierto vamos a decirlo competencia ideológica de Venezuela por influir en algunos países por ejemplo en Bolivia o Ecuador y por ejemplo en Perú en principio el presidente parece que estaba más cerca de Venezuela pero después parece que giró más hacia Brasil quisiera un poco una interpretación de la dialéctica del estado que se está en mí gracias segundo lugar había ahí al fondo mi pregunta es su nombre su nombre a Bernardo Bernardo Ferreras que me ha extrañado bastante y no sé cuál son las razones por las cuales cuando te referías a América Latina hacía referencia a Omica del Sur y de alguna manera asociado principalmente con el México y los países de Centroamérica y el Caribe quisiera saber más o menos cuáles son las razones y en tercer lugar sí mi nombre es David y le gustaría preguntarle sobre lo que ha ocurrido recientemente del intercambio del preso israelí con los presos palestinos que como lo ven y si ayuda a apaciguar o arreglar el conflicto palestino-israelí o esto seguirá estancado eternamente muy bien son dos temas son dos temas distintos pero yo creo que aunque se haya presentado la tanda tú ok me quedo sentado si me permita y trataré de hacerlo expuesto para dar lugar a otras rondas Juan Miguel Alba mira la idea de Alba ¿dónde estás? Juan Miguel sí la idea de Alba originalmente fue formulada en contra de la propuesta norteamericana de una asociación de libre comercio que iría desde Alaska hasta Tierra del Fuego y eso ya no existe es decir esa propuesta ya no existe ahora además ha salido principalmente una propuesta venezolana cubana es decir para hacer una alternativa a la integración regional de América Latina y de alguna forma tú lo que tienes es un eje alrededor de Venezuela como tú mencionaste incluyendo Nicaragua Bolivia Ecuador Perú es una buena pregunta por el nuevo presidente que quizás ideológicamente también es cercano pero la forma que yo lo veo en Alba hay un problema que compite ideológicamente como tú decías con una visión más centrista dentro de la izquierda de la terapia mexicana que es la visión de Brasil ¿no? por eso es que tiene su importancia pero yo diría que hay proyectos de mayor envergadura que trascenden al Alba como la UNASUR y ahora tenemos una nueva comunidad y de alguna forma eso se va a referir un poco a la pregunta de Bernardo ahora ¿no le está Bernardo ahí? sí mira voy a volver a repetir lo que dije muy de pasar porque dije demasiadas cosas me han hecho algunas estupideces pero América del Sur es decir cuando tú ves América Latina en términos subregionales puedes decir México es en hecho en sí una categoría diferente porque México es un país esquizofrénico no esquizofrénico entiéndanme bien en términos de su identidad es tanto parte de América Latina como de América del Norte y está hay una interdependencia con Estados Unidos ¿no? está mencionando lo que decía Porfirio Díaz en su momento México lo deja esa parte América Central y el Caribe es parte de América Latina pero la diferencia es que si tú quieres hacer un análisis de seguridad regional probablemente es más fácil hacerlo dentro del marco de América del Sur porque América del Sur de alguna forma tiene relaciones entre países que están más establecidos más poderosos en términos tanto militares como en relación a su sociedad y menos convulsionados porque si uso mi propia terminología tú puedes hablar de América del Sur como zona de paz a partir de 1883 tú puedes hablar de zona de paz en América Central solamente luego que se acaban las guerras civiles que son intermésticas en los años 80 ¿entiendes? por eso es que cuando es decir por eso yo quiero aclarar la diferencia con el análisis que he hecho aquí se puede adaptar más en términos esencialmente de estrategia y seguridad si tú hablas solamente de América del Sur obvio hay muchas cosas que son comunes por ejemplo en términos de normas internacionales si tienes que incorporar a México y a América Central no sé si te ha dicho dejado satisfecho pero esa es la respuesta David tú has dicho la pregunta que es una pregunta que puedo desplayarme horas y voy a hacer la respuesta escueta tanto a título personal suponte como ciudadano israelí y luego como politicólogo a título personal te voy a decir que yo soy parte de la opinión pública de Israel que ha apoyado el intercambio a pesar que miéndolo del exterior pueda resultar inverosímil que hay un cambio de un soldado en contra de 1027 prisioneros incluyen 27 mujeres e incluye un número muy grande por lo menos 200 o 300 que han sido condenados a cadenas perpetuas por haber cometido asesinatos de envergadura de asesinatos en la Segura Intifada que no quiero entrar acá en detalle en personales alumnos míos han muerto han sido asesinados por ejemplo en las pizzerías Baro en Jerusalén tenían un estudiante uruguayo que una semana antes de casar estuvo ahí y se murió ¿no? entonces esa gente fue liberada ahora yo estoy con la opinión pública que esencialmente apoyó que esto puede terminarlo de afuera resulta un poco extraño yo no sé si va a ir a Francia o Estados Unidos o España no sé pregunto porque hay una cuestión que es más emotiva y hay una cuestión que tú puedes decir inclusive dentro de una tradición judía que no se deja a un soldado a alguien que es de de los tuyos ¿no? perecer porque ¿cuáles son las alternativas? como politólogo es decir a título personal que puedo decir cuando esta noticia fue difundida mis hijas las de 13 las pequeñas de 8 felices porque este señor este soldado que tuvo 5 años y medio en el cautiverio jamás se ha convertido en un símbolo nacional ¿no? y lo notable y está pasando la segunda parte de la respuesta es que Netanyahu que hizo parte de su carrera escribiendo libros contra el terrorismo de alguna forma decidió y probablemente la primera decisión de envergadura que ha tomado en sus dos años y medio gobierno ¿no? decidió hacer un acto que va en contra de sus principios ahora en términos de politólogos y hablando en un marco más general este intercambio es problemático porque ha dado un gran empujón digamos ha subido la popularidad de Hamas y Hamas ideológicamente ellos tienen una postura fundamentalista de no reconocer al Estado de Israel y esto ha dado una bofetada o un golpe a la autoridad palestina que la autoridad palestina tiene una postura moderada de negociar entonces acá hay algo que suena muy contradictorio Israel ha negociado con Hamas que tiene una postura completamente intransigente en lugar de negociar con Fatah y entonces se está dando la impresión de que como en Israel se dice los árabes entienden solamente el lenguaje y la fuerza bueno acá pueden tomar la misma conclusión respecto a los israelíes los israelíes entienden solamente el lenguaje y la fuerza es decir resumiendo esto no por un lado tú puedes decir que el aspecto positivo que puedes ver es una especie de institucionalización de la relación institucional y Hamas es decir Hamas haciendo esto y por ejemplo parte del true que se está hablando de completamente revocar el bloqueo está acercando a Hamas a ser menos una entidad terrorista y más una entidad política pero por el otro lado esto ha sido un golpe al partner al sociológico en el proceso de paz que es el presidente Hamas y la autoridad palestina por eso es que si el gobierno de Israel pero ellos no van a escuchar mis sugerencias lo que tendría que hacer probablemente en la segunda etapa que hay que librar 550 prisioneros más que sean los 550 del Fatah y no del Hamas para de alguna forma apoyar a la autoridad palestina y esa es la postura no sé si ustedes lo saben y van a resultar interesantes es la postura del establishment de seguridad en Israel el ejército en Israel está recomendando especialmente al gobierno hacer esto es decir hacer actos gestos de reconciliación hacia la autoridad palestina pero esto no es necesariamente la postura política del Han Sischer o del primer ministro muchas gracias una segunda ronda se va a la segunda pues tenemos tres, cuatro empezamos aquí y vamos hacia después hacia atrás aquí había, había un fondo y aquí también ¿no? he hecho cuatro hola, buenos días soy Fernando uno de los comentarios que has hecho que me parece muy interesante es el tema de que el conflicto árabe-israelí no es el punto fundamental para la paz en la región y esto me recuerda a lo que plantea George Freeman que también es del ejército judío que es el presidente de Stratford que ha publicado recientemente un par de libros de la próxima década después de los 100 años y hace perspectiva en materia de geopolítica es desde un punto de vista completamente realista pero plantea algo que también me recuerda a lo que tú dices que es la idea desde un punto de vista de potencia norteamericana el considerar que Estados Unidos lo que tiene que comentar para que no se haga una potencia geomónica que pueda poner en duda su capacidad y su potencia es que tiene que haber un equilibrio entre dos potencias en cualquiera de las regiones del mundo en el caso que estamos hablando él plantea que lo que tiene que haber es un equilibrio huele un equilibrio entre Turquía e Irán me parece curioso por todos cómo se asuna porque él plantea que Estados Unidos debe abandonar ya a Israel en el sentido de que él considera que no tiene intereses comunes desde hace por menos diez años y creo que además es una perspectiva que puede ser viable y que me recuerda a lo que tú comentas una porque la influencia de Turquía a mí me parece evidente que va a ir a más la primavera árabe lo demuestra ya vemos que en Túnez se vende el gobierno como algo cercano a Erdogan en Egipto probablemente pasa algo parecido pero de Libia no es complicado y en el caso de Irán me parece mucho más evidente porque lo que hemos hecho con Irán ha sido acabar con los enemigos que tenían regionales y que contenían a Irán tanto el tal e Ilac en este sentido hay un analista español un profesor Jorge Bertzinge que es experto en carras asimétricas y él plantea algo que yo te quiero en este sentido plantear y él dice que probablemente una potencia Irán nuclear lo que genere en realidad sea un contexto regional menos inestable él considera que el hecho de que Irán acabe teniendo armas nucleares puede ser en realidad un factor estabilizador y no desestabilizador es lo que quería saber ok pasamos allí al fondo hacia la derecha perdón la chica mi nombre es Tania ¿Tania? Tania soy colombiana soy medio sordo yo soy colombiana primero quería decirte que voy a contradecir no todo lo que pasa allí es bueno o sea UNASUR no es bueno ni es lo mejor y esta otra que también se ha inventado Chávez o la quiere materializar con Ron Castro esta de todos los países latinos americanos menos Estados Unidos o sea tampoco es bueno y UNASUR no es lo bueno que dice porque también es contra Estados Unidos fue la que se sacó bajo la manga Lula antes de pues nosotros estamos metidos allí en una especie de crucijarra porque no somos realmente pro región suramericana somos más como un momento dijiste hacia arriba nosotros es con Estados Unidos creo que es el único país de América del Sol entendemos la relación quizás más con ellos que con nuestros y ya básicamente la pregunta es en un principio yo pensé que ibas a veo que hiciste un polo de Oriente Medio y América de su provincia que los ibas a unir y te pregunto esto porque hubo una relación entre Colombia a Israel fíjate cuando tú hablas de que bueno si hay una hermandad entre países suramericanos y latinoamericanos pero fíjate ahora en la en esto de de el tema palestino de llevar sus inspiraciones a Naciones Unidas Colombia no lo reconoce no lo va a reconocer ¿sí? pero está jugando un papel no sé si ya lo habías enterado un poco interesante dice yo no mi voto no va a cambiar nada en el terreno y no le voy a reconocer como ha estado porque yo quiero que usted hable con los israelíes y se sienten una de dos porque esa es una paz que le compete a ustedes dos ¿sí? yo quisiera entonces que si dentro de pues eso que has explicado que me parece estupendo e interesante que me dijeras ¿por qué? porque entonces te vas a dar cuenta que hablas del sur del sur América del sur pero hablas del sur del sur o sea ¿cómo es posible que Colombia esté en ese trinomio un trinomio Estados Unidos Israel ¿sí? se entiende más y se entiende mejor y sus políticas son más parecidas de hecho los busca como aliados independientemente del gobernante que esté ojo ¿sí? o sea ¿por qué ese trinomio Israel Estados Unidos Colombia y si tienen Colombia diferente en la región ¿y qué consecuencias puede traer básicamente es eso a Colombia con sus hermanos en la región? ahí es el señor buenos días profesor me llamo Nicolás nosotros quizás no yo al menos no llego a comprender por qué por ejemplo la declaración Balfour que en su momento quiso ser la solución se haya convertido en el problema por otra parte ¿por qué la administración Obama es consciente de la oportunidad que tiene para afianzar su liderazgo a nivel mundial? ¿por qué la administración norteamericana secularmente mantiene un apoyo tan monolítico hacia la postura israelí? en definitiva según sus vivencias como persona que vive allí día a día ¿por qué es tan inquistado el problema este? ¿tan inquistado? Último de la ronda Hola buenas mi nombre es Axel Axel mi pregunta va sobre el tema de Jerusalén en las relaciones israelí-palestina y la importancia que van a tener para solucionar el problema si Jerusalén se va a convertir en un segundo muro berlín para que las dos partes tengan su trozo de Jerusalén un hipotético a Andorra parte gobierno israelí y parte gobierno palestino o si por el contrario palestina nunca va a tener opción a Jerusalén gracias me pregunten cuánto tiempo tengo a las ponencias a ustedes le llaman curso hay que hacer un curso bueno tratar de ser expuesto a ver si logramos llegar a una 12 ronda 1-4 pregunta Fernando que tú de hecho también has hecho una mini ponencia al principio lo que he mencionado aquí es que el conflicto de Jerusalén no es el punto fundamental para llegar a la paz lo que dije no es necesariamente el punto neurológico en términos de seguridad regional que no es exactamente lo mismo estoy de acuerdo con tu análisis la importancia de Turquía y Irán ahora tratando de responder tu pregunta porque cada una de estas preguntas puede hablar media hora de cada una ¿no? ¿qué es el tema nuclear? tu postura la postura más o menos de Kenneth Woods es decir la idea de proliferación nuclear puede ser lo estable yo sé los que piensan que un ataque israelí a las reactores nucleares de Irán sería catastrófico por las consecuencias en términos de guerra y que no va a terminar el problema y yo quiero operar como tú en términos racionales a mí muchas veces me dicen que mi análisis es demasiado racional que un Irán nuclear eso daría pie a una posibilidad de una disuasión nuclear como existió lo que llaman en inglés MAD que es una locura ¿no? MAD mucho a la social distraction en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética sería algo parecido en relaciones entre Israel e Irán quiero creer y pienso que los iraníes no están completamente descabellados el problema es que a título de discurso retórico la postura retórica del presidente iraní no es muy simpática ¿no? hablando en términos socialísticos no es un antisenitismo no es reconocer la existencia de los casos etcétera por eso es que si es inevitable que Irán llegue a tener la bomba nuclear y eso puede ocurrir como la tiene Corea del Norte como dicen que la tiene Israel a pesar que Israel normalmente dice que es una fábrica de textil eso quizás daría pie a una posibilidad de una realización nuclear pero no estoy seguro y esa incertidumbre y hay un elemento que no mencioné en la postura que si hablamos volviendo al tema de la jornada que se llama seguridad ontológica seguridad ontológica que es un nuevo término inventado por constructivistas es cuando tú tienes no un problema de seguridad física sino un problema de incertidumbre de seguridad espiritual o de identidad Israel es un país por razones de seguridad que tiene que ver con la historia del holocausto de 2000 años en persecución que tiene un serio problema de seguridad ontológica de incertidumbre el hecho que Irán tenga la bomba atómica hablando en términos de los asuntos cínicos no va a agregar a una certidumbre sino que va a aumentar y no es ya una cuestión de paranoica esa seguridad es el problema de seguridad ontológica pero así todo si tengo que decidir estoy contigo quizás de hecho en ese caso Israel tendría que salir en forma abierta y declarar que tiene la bomba y entonces las relaciones estarían sobre la base de disuasión nuclear pero no sería nada divertido como dije mañana estoy perdiendo a Jerusalén ustedes están en Granada Tania de Colombia y tú también te haces explayado es decir mira para contestar una forma escueta porque yo dije que no voy a hacer una relación entre las dos regiones inclusive yo creo que Chávez ha dicho de tu país que es la Israel de América Latina y no quiero entrar en pormenores que no lo sé si ya no supiera tampoco te lo voy a decir de la cooperación de seguridad entre Israel y Colombia pero yo creo y estuve en Buenos Aires justo cuando Santos el presidente Santos habló a las noches y yo escuché estantemente el discurso y la postura y eso tiene un poco que ver con lo que hace el preguntaba la postura de Colombia era muy similar a la postura del presidente Obama diciendo no está en contra el Estado palestino pero prefiere que eso sea resultado de la negociación bilateral ahora yo esto lo veo no tanto como en base de la relación bilateral entre Israel y Colombia que debe haber ahí fuentes de cooperación de seguridad se ha hablado cuando lo liberaron la Obama en Tancur que los colombianos asesoraron con los israelíes yo eso no lo sé tengo mis teorías que puede haber algo de cierto nuevamente José ayer hablaba de Mossad como omnipotente yo en ese sentido lo veo menos omnipotente pero yo creo que la respuesta a tu pregunta va más por las relaciones entre Colombia y Estados Unidos que entre Colombia y Israel es decir la relación estrecha que existe entre Colombia y Estados Unidos tanto a título económico como a título de seguridad Transcolombia etcétera y eso explica por qué es decir si puedo hacerte una comparación en los 90 en la Argentina hay un presidente llamado Menem tenía un canciller que a veces tuvo una frase y estoy citando para que no digas que lo digo yo prácticamente pornográfica él decía que las relaciones entre Argentina y Estados Unidos son relaciones carnales íntimas entonces todo lo que estoy diciendo si las relaciones entre Colombia y Estados Unidos son tan íntimas eso explica en parte por qué Colombia va a tomar esa actitud Nicolás tú has hecho una pregunta nuevamente necesito un semidario de respuesta la declaración de 1917 que es cuando los británicos antes que empieza el mandato británico habla del establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina y te doy un dato que probablemente ustedes no lo sabían en ese momento Palestina incluía no solamente lo que hoy día es Israel y se llama Palestina es decir la Cisjordania Franca de Gaza incluía también la Transbordania la Transbordania era la Palestina oriental que Churchill después se la pasó de regalo a los beduinos a Yevitas por participar en la guerra contra Turquía la primera guerra mundial ahora en esa declaración que era muy ambigua dice que tiene que haber un hogar nacional para los judíos sin perjudicar los intereses de las comunidades locales el problema yo digo que la tierra prometida fue demasiado prometida es decir no solo fue prometida por los británicos en Barford a los judíos fue prometida a los árabes en la correspondencia Magmaón Hussein después la primera guerra mundial a los árabes y mientras tanto la perfil de Albion ahí suena el argentino de Marmina ¿no? la perfil de Albion y Francia se reparten en Saqq-Picot los despojos del imperio turco antes de terminar la primera guerra mundial ahora el conflicto tú dices el conflicto si tú has hecho dos preguntas una es la cuestión del problema del cristal es un conflicto que tiene demasiadas dimensiones no solo territoriales eso es lo que decía Axel Jerusalén retorno a refugiados los palestinos si ellos demandan el retorno de 4 millones de refugiados desde la guerra del 47 eso es algo imposible de reconciliar con las realidades en el terreno porque eso implica la desaparición de Israel con el Estado de la democracia es decir es un conflicto que es muy muy complicado y no sé si Javier y tú me darían un poquito más de tiempo o me van a tener que invitar a el que viene para hablar del tema porque es demasiado complicado de explicar pero la otra pregunta que tú te referías a la administración Obama mira la respuesta digamos la respuesta que sale casi en forma automática que esto tiene que ver con el término doméstico lo que Walt y Mirsheimer escribieron en ese libro sobre el lobby israelí que Obama a un año de las elecciones está buscando el voto judío y eso explica por qué él no está apoyando la moción palestina pero lo hace un año atrás en las Naciones Unidas Obama mismo dijo que él quería dentro de un año decir hoy que haya un Estado palestino en las Naciones Unidas pero así todo yo no creo que el apoyo es monolítico porque si tú ves en términos discursivos la postura de Obama inclusive antes que los palestinos Obama exigió al gobierno israelí de congelar los asentamientos y esa demanda los palestinos la prenden de Obama porque esa demanda por ejemplo los palestinos nunca la hicieron a gobiernos israelíes anteriores el problema del gobierno israelí actual es que tiene una pésima relaciones públicas pero si tú lo ves de hecho ha construido menos asentamientos que Ormer el Ero de la Paz hizo dos guerras ¿no? que Barat Rabin probablemente construjo menos pero lo que quiero decir es que la postura es monolítica y nuevamente el discurso de Obama es como el discurso de Santos lo que dice Obama es que hay que negociar ¿no? que la y acá quiero agregar en contradicción lo que decía ayer Emilio y yo creo que la mayoría de la palestina ha sido muy hábil de salir de alguna forma a una unilateralidad diplomática es decir en lugar de negociar con Israel es decir vamos a traer al mundo para que presione ¿no? algo parecido si comparamos y acá jugamos en la última hora y media a comparar ¿no? de forma descabellada lo que hicieron los panameños cuando negociaban con Estados Unidos el retorno al canal de Panamá ellos fueron a las Naciones Unidas entonces ellos tuvieron que vetar las Naciones Unidas creo que no se pudieron encontrar en Nueva York sino creo que en Ginebra en otro lugar para traer el apoyo internacional para de alguna forma equiparar la desigualdad de poder en las negociaciones ¿no? por eso en ese sentido yo creo que la mayoría fue también muy hábil porque los palestinos han tomado la iniciativa diplomática y han dejado al gobierno israelí callado por último Axel mira Jerusalén y yo vivo en Jerusalén te puedo dar toda una charla sobre Jerusalén te puedo decir que hay como 70 soluciones en planes de un instituto Fintan de Jerusalén que tengo amigos colegas que están ahí inclusive te puedo citar algo divertido una profesora muy eminente de Derecho Internacional que dice la solución para la ciudad vieja porque Jerusalén tienes que desagregarla ¿no? ¿qué es Jerusalén? es muy complicado pero si tú tomas el epicentro el problema de Jerusalén es el incidente de la ciudad vieja entra una ciudad vieja en la esplanada del templo la esplanada del templo tiene dos mezquitas que es el tercer lugar musulmán más importante en términos sabrados y es donde estaba el primer y segundo templo entonces acá hay soluciones completamente descabelladas por ejemplo lo que decía mi colega la profesora de la Pidón que también lo dejo en su maestro Rejusé tengo la sobría a Dios si hago la sobría a Dios ¿no? y es como hablar acá en Granada o en Toledo le hago la sobría a Dios entonces la dejamos en el limbo o Clinton en su momento no sé si ustedes lo conocen también suena completamente surrealista en diciembre del 2000 Clinton dice ¿cómo solucionamos el problema de la esplanada del templo? vamos a dar la esplanada a los palestinos vamos a dar el subterráneo a los judíos porque debajo de la esplanada estaba el templo lo que quiero decir es que hay diferentes posturas ¿no? muro de Berlín partir era la situación que existía entre el 49 y el 67 la ciudad estaba dividida había un muro mi campus universitario que están todos invitados el Mons Copus era un territorio israelí que estaba como un enclave separado al resto de la ciudad por territorio jordano porque Jordania para que lo sepan entre el 49 y el 67 la ciudad estaba dividida entre Israel y Jordania entonces por eso se construyó otro campus ¿no? entonces hay una solución que divide hay una solución como tú dices se logra compartir hacer condominio hay muchas soluciones lo que te puedo decir para ser más concreto en mi análisis no se va a poder lograr una solución sin entregar o revolver o repartir que Jerusalén Oriental sea parte del futuro australopalestino y cuando me refiero a Jerusalén Oriental no me refiero necesariamente a los nuevos barrios israelíes post-1967 porque ahí tienes una gran población de alrededor de 200.000 ciudadanos que va a ser muy difícil de sacar sino me refiero sencillamente a todos los barrios árabes y me refiero dentro de la ciudad vieja al barrio musulmán al barrio cristiano y en mi análisis y aquí te estoy dando mi análisis no necesariamente refleja la opinión pública israelí yo creo que sin tener acceso al monte del templo que de hecho está bajo control religioso palestino el UAF no va a haber solución y para decirlo de forma que sea más concreta te voy a dar la fórmula que sugiñó en su momento Yossi Beilin que es un político israelí de izquierda moderado que ha dicho como par y eso un poco volviendo a la pregunta de Nicolás porque acá hay una dimensión territorial que es más fácil de resolver ¿no? pero está Tegucer Saler y está el tema de los refugiados y lo que Beilin sugería es intercambiar el derecho de retorno palestino que es algo virtual e imposible de resolver a digamos la presencia israelí en el monte del templo que también es algo que es virtual porque los ultraortodoxos como ustedes ven yo soy un judío secular para los ultraortodoxos no se puede pisar las planas del templo porque no se sabe dónde estaba el templo para los seculares como yo yo creo que se puede vivir muy bien sin tener acceso al monte del templo si tú intercambias acá se lo ve muy bien ¿no? acá en Granada en términos racionales si tú intercambias esas dos demandas eso puede ayudar a una solución racional en la medida en que los palestinos de hecho estén dispuestos a no demandar de facto el derecho de retorno porque si ellos lo que están haciendo demandando el derecho de retorno no es simplemente lo que en teoría se llamó bargaining chip ¿no? que es una propuesta que es parte de la negociación sino que lo que ellos realmente quieren esto no se puede resolver porque si ellos quieren van a tener su propio estado no pueden pedir aparte de su propio estado cuatro millones de palestinos en el que hoy día es el estado de Israel es imposible pedir dos estados ¿entiendes? por eso es que mi postura acá me placer un poco demasiado ¿no? pero voy a terminar la oración por eso es que mi postura en la propuesta palestina a reconocer un estado en la Franja Gaza en mi análisis yo veo muchas ventajas para Israel porque la otra cara de la moneda es reconocer al estado de Israel desde una de las fronteras previas al 67 es decir es territorializar el conflicto yo en un momento dije es hacer este conflicto y acá está la comparación para terminar hacer este conflicto algo similar a los numerosos conflictos que tenemos en América Latina que son territoriales que no van a la guerra y ahí está en parte la respuesta tanto a Nicolás y al Céu si el conflicto es el palestino simplemente un conflicto territorial se puede resolver pero este es un conflicto sobre Dios etéreo sobre temas trascendentales Jerusalén refugiados no se puede resolver bien muchas gracias profesor cacho más o menos seguimos seguiremos intentando pero no se puede resolver no se puede resolver no se puede resolver Gracias por ver el video.